7 cristalizaderos para el procesamiento de cocaína son los que han ubicado y destruido las tropas de la 13ª Brigada del Ejército en diferentes zonas del Departamento de Cundinamarca. En los tres primeros meses del año 2013, la 13ª Brigada del Ejército da un primer balance muy positivo en materia de lucha contra el narcotráfico en el Departamento de Cundinamarca. En el despantelamiento de tres cristalizaderos en unas áreas ya que tenemos como consolidadas del Departamento de Cundinamarca y de igual manera pues la destrucción de cuatro laboratorios en el occidente de Cundinamarca, especialmente en límites con Boyacá. Son siete cristalizaderos los que han sido ubicados y destruidos por las diferentes unidades de la Brigada en varias zonas rurales. 17 personas han sido capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes por este delito. Se han erradicado 78 hectáreas de este cultivo de coca, lo que se ha mostrado en el transcurso del año una fuerte campaña contra estas organizaciones criminales del narcotráfico. La presencia militar se ha redoblado en los municipios en cuyas áreas rurales la tropa ha detectado que los narcotraficantes tratan de mantener sus laboratorios clandestinos. En el municipio de Gachalá, una jurisdicción bien consolidada donde los habitantes de Bogotá van a efectuar descanso los fines de semana, de igual manera pues el colegio muy cerca aquí a Bogotá y en el sector de La Vega. Todos estos logros se han obtenido de la mano de la comunidad que ayuda con información oportuna. Los habitantes de Cundinamarca son muy afectos a la fuerza, a la fuerza pública y cuando se ven movimientos raros es cuando han efectuado las respectivas llamadas y han denunciado. Se espera que en lo que resta del 2013 se sigan obteniendo este tipo de resultados en materia operacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!